Mariko, creo que lo más importante de este partido es que no se ha perdido, ¿no? Y sí, la verdad que sumamos. Si el sábado logramos los tres puntos, este punto va a servir. Y es como venimos jugando, venimos empatando. Lo importante es que tenemos que ir ganando. Así que nada, sumamos, bien. ¿En algún momento en el partido pensaron que se podía llegar a ganar? Sí, en un momento en el segundo tiempo. Con ganas, con fútbol no se puede jugar en esta cancha. Hoy estaba muy malo. Más que con ganas y centros, casi nos llevamos unos tres puntos. No importa, el punto es un punto. ¿Cómo viste el arbitraje por ahí de afuera? Se había un poco complicado. Mariko, fue muy malo. Es malo para los dos. Están luego. Pero un poco la dividida, tiraba un poquito para Mila. Creo que hubo un penal muy claro a Gabi. Que no lo cobró. Y nada, ganamos ese partido con ese penal. Pero bueno, nada, la mayoría son así. Lo importante ahora es que sumar con el pañal. Si puede a tres mejor. Sí, es una cancha muy difícil. Un rival muy difícil también de arriba. Que es lo que nosotros apuntamos. Es descontarle a los que están en el reducido. Y bueno, sumar o ganar es muy ideal. Mariko Polaco, lo importante por ahí es que no se perdió. Puede ser. El punto, siempre le sirve el punto. Partido malo. Partido bastante malo. Tomás, sí, muy malo. Sí, pero por el respeto a los jugadores, ¿no? Seguro. Porque realmente, mis jugadores... En el segundo tiempo, el primer tiempo fue muy parejo. No se jugó nada. En el segundo tiempo me parece que fuimos un poquitito superior en lo que es llegada. Nada más. Más de eso no se perpedí. Jugamos contra un equipo que es el segundo. Que sabíamos que tenés que tener el cuidado. Pero... Lo importante es sumar que es una racha que... Que venimos creciendo y... Y bueno. Como te dije antes. El punto cero. ¿Cómo se hace del lado del técnico cuando se ve un partido por ahí tan cerrado? Tan difícil para... Digamos, creativamente, buscar una vuelta. Es decir, ¿cómo puedo ganarlo? Más allá de poner delantero. Pensás mil cosas. Pensás mil cosas. Ellos tenían una línea de cuatro paradas en el fondo. Que no pasaban el círculo central. Entonces... Nosotros lo que queríamos era que vaya Monzón por afuera. Y... El volante por derecha. Que en ese momento era el perro. Con la subida de Nacho. Y que lleguemos como para tirarle un centro. Porque otras no tenían. Otras no se podía. Porque Gaby intentaba y chocaba. Porque ellos habían armado la línea de cuatro tramas. Los dos volantes centrales bien juntos. Y no podías entrar. Una cancha como la de nosotros. Chicas. El juego. No es vistoso. Entonces tenés que ir a buscar la segunda pelota. Sí. Pero bueno. A veces intenta, pero no se puede. Lo importante también es que no se perdió. Que jugaste contra un equipo que va segundo. Que está peleando el campeonato. Y... La verdad que vino a cuidarse. Sí. Se sintió por ahí la falta de Julián. Sí. Que es uno por ahí uno de... Hoy por ahí uno de los que está más arriba en el nivel. Sí. 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 Porque Julián es importante. Juega. Maneja. Maneja el partido. Pero... Bueno. Fefo. También sabemos que hoy le tocó entrar a Adel. Y... No hizo las cosas mal. En el partido tan fuerte. Tan duro. Que la pelota viene mucho por arriba. Intentó... En algunos tramos de bajarla. Y poder jugar. Pero bueno. No... El partido en sí. No era... No era lindo como para jugarlo. Y... Y bueno. A seguir trabajando. A pensar en Español. Ahora. Que es un lindo rival. Una cancha linda. Así que... Sería... Sería lindo ir a buscar los tres puntos allá. Y traerlo. Bueno, Dani. Un partido... Malo. Pero por ahí era lo que se esperaba. ¿No? Difícil para jugar. Sí. No te olvides que jugamos contra un equipo que esté arriba. Sabiamos que iba a ser duro. Que ellos iban a buscar el punto. Que nosotros venimos con buena racha. Así que... Sirve... El punto para seguir... Con... Con su mando. Empieza de un minutito. Pero para empezar el partido que viene. ¿Cuál creías? ¿Le ponía la clave? ¿O algún requisito cuando se ponía a ganar el partido? ¿O sinceramente no? Que no se veía ninguno por el trámite del juego. Bueno. Yo creo que el partido ya se dio de esta manera. Se dio sucio el partido. Y... 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 Habría que abrir el partido. Había un pelotazo de afuera. Había una pelota parada. No estuvimos muy firme en la pelota parada. No llegó así. ¿Cómo hace el papel? No llegó así. Así que... Se intentó de ir a buscarlo... Aprestarlo en mitad de cancha y meterlo en el campo. Pero bueno... Se va, se va, se va, se va, se va. Y... Contento... Más que nada. Porque... El equipo sigue con la confianza. Y anímicamente está bien. Así que... Yo ahora, el partido que viene, con una victoria servida en el parte este y sumo. Bueno, ya hace unos cuantos partidos, ¿no? Tres, cuatro partidos que agarraste la particularidad. Era un buen nivel tuyo. ¿Cómo te sentís personalmente vos? No, bien. La verdad que bien. Dentro de la cancha. El equipo técnico y mis compañeros te dan la confianza. Como para que puedas responder de la mejor manera. Así que eso te hace por ahí a... A tener buenos partidos. Y jugar tranquilos sin esa presión. Que capaz que te tenés que demostrar partido tras partido. Si no... Yo creo que se puede hacer un lindo partido. A pesar de la buena racha que la tiene en la Madrid. Se siguen mirando todos los demás. O ya es una etapa que quedó... En el olvido. Yo creo que sí. Pero... Ahora plantea y piensa en el partido tras partido. Y trata de olvidarse. Si no, más importante ahora que mirar la tabla. Deje el partido en el partido. Y tratar de sacar un buen resultado. Y seguir sumando. Tuvimos una racha entre los partidos de empate. Yo creo que si después de esa racha de los empates hubiesen perdido. Sería otra cosa. En cambio ganamos. Y únicamente esa misma victoria no dio otra victoria. A la fecha siguiente. Como lo es el partido justamente con Español. Que también está peleando. Pero por ahí otro es el contexto. Otro tipo de cancha. Español de local. ¿Te puedo obligar un poco más que el millón de visitante? Si. Español tiene jugadores de experiencia. Muy elegente. El técnico que vino. Yo sé que siempre viene. Que sabe. Nos conoce mucho. Así que va a ser un lindo partido. Yo creo que el que se duerma. O el que tenga el mínimo error. Lo va a pagar caro. Así que hay que estar concentrado. Y no especular con nada. Y estar muy atentos en el partido. Yo creo que va a ser 1 a 0. Ahí digo. Ojalá. Que podamos ganar por mejor. Pero el equipo. Ahí salíamos hablando del usuario. Y está muy bien. Eso es lo positivo. Y está muy bien. Suscríbete al canal.